En el mes de abril, el día 15 de abril al día último, tuvimos, pues se atravesaron días festivos y luego la Semana Santa que tuvo alrededor de nueve días, entonces ahorita se terminó la de Pascua apenas entonces muchos, por decir el Presidente Municipal, llegó a media semana de la pasada entonces vamos a hacer apenas todos los oficios para visitar al Presidente Municipal y a todos los secretarios de todas las dependencias que hay aquí en Reynosa ya vencer a la Secretaría de Economía, el Seguro Social, Infonavit, Comisión Federal de Electricidad la Oficina Fiscal del Estado y por decir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también entonces vamos a hacer ya los escritos para cuando ellos nos programen ir con mucho gusto a visitarlos yo pienso que nosotros seríamos vigilar que se lleven a cabo, esa sería una de las inquietudes de nosotros yo quiero decirle a usted señorita que cuando empezó el licenciado Gerardo Villarreal su administración, él nos prometió techo, o sea una techumbre de punta a punta de la calle sabemos que eso es imposible porque no hay recursos suficientes para hacerlo pero si puede hacer algunos techitos como los que tiene enfrente de la presidencia, enfrente de la plaza y hacerlos, y ponerle bancas, ponerle que se vea bonito que la gente entre a la calle Hidalgo y se sienta como por ejemplo si van a Monterrey, en la calle que tienen ahí peatonal también como en San Luis Potosí, como en Guadalajara, como en México que se sientan más que nada importantes la gente que viene ahí a la calle Hidalgo ¿por qué? porque al haber todo eso la gente dice vamos, agarra a sus niños y se viene al centro porque está bien cuidado, necesitamos seguridad, necesitamos los turísticos, policías turísticos que había antes que actualmente ya no andan, que los vuelven a reactivar y cosas que sí pueden ser posibles de pedirle, no le vamos a pedir cosas que no puede hacer ni ser necios, vamos a ser más que nada respetuosos de su administración sabemos que es un joven, porque es muy joven todavía, y ya es presidente municipal pero con muchas ganas de trabajar, la prueba está que en todas las colombianas populares han hecho las obras, que sí se necesitan más que se puede decir que en la misma calle Hidalgo en la calle Hidalgo nomás lo que necesitamos es limpieza, que haya gente que vaya a limpiar necesitamos algunas sombritas y sus bancas si tenemos 30 bancas, que nos ponga estas 30 y que no sería mucho costo para él hacerlo y sí dejaría un recuerdo importante dentro de la ciudadanía que diga el mejor presidente municipal hasta ahorita ha sido Gerardo y es real que no se puede decir 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 que